Muy buenas noches, soy Andrés Ripke, esta es la segunda edición de Liga ITV, como saben, es el complemento de la página web de la Liga de Exalumnos de Inmaculada, Liga I, que bueno, estamos arrancando nuestro segundo programa, realmente queremos agradecer, bueno, antes que todo, presento a Daniel. Sí, como un hermano prácticamente para mí, mi co-conductor, les decía tratar de agradecer a la gente que innumerablemente, con mensaje de texto, con llamada, los sábados en la cancha, la verdad nos han felicitado, nos pone muy contentos que se junten los equipos a la noche, los martes a las 9, el equipo completo, a ver el programa, son cosas que no... No solo eso, sino que por ahí algunos que no pudieron ver la repetición, que también se ha de paso, va los miércoles a las 6 de la tarde, y agregamos una repetición los jueves a las 2 de la tarde, debido a la cantidad de pedidos, realmente el programa está dando mucho que hablar, y justamente el programa es para ustedes y es de ustedes, así que más que nada... Hasta ahora es más de lo que esperábamos, la verdad nos pone muy contentos y nos da mucha pila para que tratemos de mejorar día a día. Seguramente, hablando de las pilas que nos da para hacer el programa, también la idea nuestra, no desde un principio, es hacer cuanto antes el programa, cosa de poder ver todas las imágenes de lo que fue el sábado, y bueno, por ese lado también... A veces tenemos poco tiempo entre sábado y martes para editar y poder poner imágenes de todos los equipos que juegan, pero bueno, tratamos de hacer algo que les guste y que la pasen bien en una hora de programación. Y a poco vamos mostrando la mayor cantidad de videos posibles, les pedimos disculpas si por ahí tenemos algún errorcito o algo por ahí, o tanto en la acción, o algún que otro equipo que por ahí manda mail diciendo cuándo nos van a tocar a nosotros, alguna movida así. Está todo caminado, estamos arrancando, y bueno, por lo menos trataremos de llegar a cumplir la mayor cantidad posible. Hoy por lo menos ya, a diferencia del programa anterior, ya estamos teniendo imágenes de todos los complejos. Arrancamos... El Sur de Recreo, Santo Tomé y Santa Fe Fútbol, cosa de cumplir la mayor cantidad de partidos posibles. Lani, ¿con qué seguimos? Arrancamos con lo que se vivió en Santo Tomé, es un compacto de la zona Sub-19 y Sub-23, si nuestro director nos pone en imágenes. Los chicos de pelotazos, iniciando el video. Ahí vemos cómo Atlas volvió 6 a 0 a los chicos de Linares. Esto es Sub-19. Atlas está buscando su ingreso en la zona de ascenso. Estamos viendo imágenes de lo que fue el sábado en Gaboto de Santo Tomé, una jornada muy calurosa, se vivió en el norte de la ciudad por saltos de fútbol, me imagino que por allá también. Los partidos comienzan dos y media, debido a la cantidad de equipos que hay, y los primeros horarios se hacen un poco difíciles. Ahí pasamos al compacto, ahí estamos por ver un golazo que hace, por toda la jugada, cómo se desarrolla los chicos de los churros. Frente al bicho. Los churros que ganaron 3 a 0 al bicho, los goles los convirtió Gonzalo Callejo, Gabriel Marengo y Federico Berg. Ahí vemos la jugada, cómo arranca. Se va a escapar el número 7, va a ingresar al área. Muchas chicas están acompañando a las categorías de Sub-19 también. Hinchadas femeninas. Ahí vemos cómo convertía el gol. Y con respecto a las hinchadas femeninas, hubo varios pedidos por mail de un tema, una mini sección que vamos a implementar, que la vamos a contar más adelante. Sí, podemos anticipar algo. Las chicas hablan muy bien de la gente de los equipos, dicen que los chicos son muy lindos, de varios de los equipos. Así que tal vez le hagamos una especie de ranking con algunas imágenes de los chicos más lindos para que voten y tengamos el jugador Ligai más lindo. Obviamente los conductores van a estar dentro de esa lista. Vamos a hacer votaciones entre uno de los rankings que hay. No son solo la tabla de posiciones, sino que hay varios rankings que vamos a ir poniendo a continuación. Ahí veíamos otro de los partidos en Santo Tomé. Enfrentaba a los buitres con Mandrake. Mandrake que está peleando la posibilidad de ascenso. El partido fue 0 a 0. Aquí vemos una jugada donde va a terminar en una chilena espectacular del jugador Lucas Martí. Para decir también que en la sub-23 lo seguimos viendo a Bono como puntero, llevándole tres puntos al segundo, que es Don Bosco. Quedando dos partidos, quedan pocas chances, ¿no? De lo que se le acerquen los rivales. Claro, dependiendo del partido del sábado, puede estar a un paso prácticamente de dar la vuelta el equipo de Bono. Estamos viendo un poco de lo que fue también Recreo Sur. Que llevan fiestas todos. Que llevan fiestas deportivas. Ahí vemos algunas fotos de Recreo. Ahí vemos los chicos de Don Bosco. Los chicos de Don Bosco de Rojo y Celeste. La gente de Bono festejando. Hemos encontrado en las nuevas categorías, en las categorías de invitados, que hicimos en estos torneos de transición, realmente equipos como digamos a Toñuti, a Don Bosco, realmente con muy buenos grupos, muy buena unidad humana en estos tipos de equipos que realmente nos ponen muy contentos. Nos ponen muy contentos. La idea, ¿no? De haber incorporado, hicimos medio una prueba, si podían entrar, si podíamos hacer, cómo podíamos hacer, para ir agregando la parte de equipos invitados relacionados con colegios, universidades, institutos. Y realmente nos está dando muy buenos frutos porque realmente son chicos que viven a full la liga empezando un torneo que ellos lo tienen como principiantes y realmente están muy cómodos y placenteros, que es lo que más queremos que tengan eso sábado tras sábado. Liga I, www.ligai.com.ar es la dirección de nuestra página a la gente que quiera sumarse a la liga, a la gente que quiera consultarnos los requisitos para ingreso, pueden verlo a través de la página. También con el tema del programa tenemos un mail habilitado que es tv.ligai.com.ar estamos en la movida de mail, pueden mandar consultas, información, estamos haciendo, para los que estuvieron al tanto, agradecemos a los que estuvieron en el programa pasado, mandar mucho material, estamos compilando todo eso para armar una sección nueva que las secciones las vamos a ir emitiendo programa tras programa con el material que nos mandan para que lo que ustedes mandan tanto sea de fiestas, viajes, ¿no? Habías recibido también material. Sí, también la gente, por ejemplo la gente del Club del Vino que me comentaba que a partir de ahora digitalizan sus imágenes, o sea que la gente, los equipos están, equipando de mejor manera para tener imágenes, para sumarse a esta gran movida del programa, la verdad que nos enorgullece mucho y nos da mucha fuerza para seguir adelante. Y también sumó mucho lo que mostrábamos en los videos de las imágenes de las hinchadas porque vimos ya este fin de semana, no sé si serán por las cámaras o qué, pero estamos viendo más bandeas, más ruido, más alboroto en todos los partidos de la liga. Sí, ya no caen en camionetitas de tipo de transporte, sino que hay varios equipos que ya han contratado colectivos de línea porque no entraban los jugadores, las banderas, los bombos, todo lo que llevan sábado a sábado. Es una fiesta muy grande. Bueno, ya dando el final, el primer bloque, nos vamos a... un poco de lo que hablábamos, del homenaje a los hinchas, nos vamos con un cantito que vamos también a ir agregando por sábado también, un cantito que esta vez es de, Dani... De la base fue de este sábado, está traducido para que lo veamos y consideramos que es uno de los mejores cantitos que tienen los equipos de la liga. Por la originalidad. Así que, señor director, cuando usted quiera, vamos a la tanda con el videíto de la hinchada de la base subtitulada. ¡Gracias! 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 y la verdad que la abuela de Don Rique, y la verdad que va a ganar de todo, vamos a estar campeón. Gracias por ver el video.